¿Cuánta razón, Mr. Branding, verdad? Bueno, les cuento. Hace poco más de un mes se me estropeó el coche. No sé si por las cenizas del volcán de La Palma o por los más de 20 años que tiene. La cosa es que me recomendaron un mecánico, al parecer el mejor. Se encontraba nada aquí mismo, en las medianías de Ico de los vinos. El lugar idóneo para llevar un vehículo lleno de pilotos rojos. Conseguí llegar después de más de dos horas, muy a pesar de Google Maps, y me encontré con un entorno de lo más pintoresco. Calles prácticamente verticales. No sé si les suena la tradición de las tablas de San Andrés. Pues eso. Y numerosos ancianos por fuera de sus viviendas que saludaban, pues así, sin cesar, por si acaso yo era la hija de la vecina, la prima, la nuera, en fin. Que finalmente llegué al mecánico. Y un señor de lo más amable comenzó a trastear debajo del capó con sonidos que a mí me decían, Leticia, igual tienes que ir a casa caminando. Afortunadamente lo arregló. Y yo muy agradecida le pregunté al señor si aceptaba en efectivo o tarjeta. Y él, que me miró con los ojos bien abiertos, me dijo, Mi niña, yo solo acepto bitcoins. Y es que el mundo de la criptomoneda nunca dejará de sorprendernos, como tampoco lo hará nuestro siguiente oponente. Emprendedor, especialista de inversiones en startups, experto en criptomonedas, y uno de los españoles más influyentes en blockchain, según el diario Expansión. Con ustedes, En Econor. Es solo para el crimen organizado. Hay cuatro gatos. Nunca habrá adopción generalizada. ¿Os suenan estas frases? Pues lo curioso es que estas frases, de las que se comentan mucho en el mundo cripto, los críticos, son las mismas frases que oíamos hace 20, 25 años los que estábamos en los comienzos de Internet. Lo mismo, ante el desconocimiento, la crítica, el desprecio a nuevas tecnologías que luego se han demostrado que eran totalmente disruptivas. Burbuja. Es lo que se habla muchísimo sobre Bitcoin. Es una burbuja. No va a ir a ningún sitio, va a cero. Cualquiera que invierta ahora en Bitcoin va a perder todo. Les encanta a muchos decir que es una burbuja. Estos les llamamos, o se me ocurrió llamarles, los tulipanistas. No busquéis tulipanista en el diccionario porque me inventé esta palabra el otro día. Y es en referencia a la burbuja más conocida que fue la que ocurrió con los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, donde subieron un montón de precio y hubo una burbuja en la que luego cuando estalló la gente perdió mucho dinero. Eso es una burbuja que insisten en decir y se identifica Bitcoin con tulipán precisamente por esto. Y los tulipanistas, la gente que está todo el día con la matraca de que esto no va a ningún sitio, tengo que deciros que mi opinión ya tienen los días contados. Los tulipanistas ya han terminado. Se ha acabado el tulipanismo. ¿Por qué? Porque es que la gente que es tan crítica de Bitcoin es que se le están acabando los argumentos. Hay una adopción masiva, un montón de productos que se están construyendo sobre Bitcoin. Está invirtiendo un montón de gente súper conocida que ya está validando Bitcoin como activo de inversión. Se están creando un montón de productos. La gente más brillante, los que más saben de tecnología, están a tope con Bitcoin. Kathy Wood, que es la jefa ahora mismo de las inversiones, la más famosa en Wall Street. Gente como Soros, Peter Thiel. Fortunas tradicionales ya entrando en Bitcoin. La mitad de los familia y ofices del mundo están entrando en Bitcoin. Empresas gordísimas cotizadas en Bitcoin. Es que ya se están acabando los argumentos. Ya cada vez va a haber menos tulipanistas porque es que no hay más motivos para pensar que esto es una burbuja. Entre los bancos españoles está pasando algo muy curioso. De pasar a... Que parece que era... O sea, cualquiera que hacía una transferencia a un exchange pues parece que lo desbloqueaban la cuenta. Hemos pasado de que los bancos españoles no tocaban Bitcoin ni con un puntero láser a que ahora quieren ofrecer Bitcoin. Ana Patricia Botín dijo el otro día que es que se han dado cuenta de que sus clientes quieren Bitcoin. Y ahora es cuando empiezan a verlo. Porque es que hay directivos de banca que se han dado cuenta cuando han empezado a investigar cuánto dinero sale de las cuentas de sus clientes a servicios de terceros de compraventa de Bitcoin se han asustado. Se han asustado y han dicho tenemos que dejar de pensar que esto no va a ningún sitio en nuestros clientes que quieren Bitcoin. Las mayores entidades financieras del mundo todas que al principio eran críticas están entrando una detrás de otra. Por ejemplo, nuestra Startup Ponies ya trabaja con CaixaBank para hacer un piloto de compraventa de criptomonedas. Pero por eso, porque es que han visto que ya vale decriminalizar Bitcoin que es un negocio y no quieren que se lo lleven los Coinbase, los Bitumen de turno. Quieren llevarse a ellos este trozo de la tarta. Esto es adopción. Aquí estamos llegando. Adopción total en el mundo de las criptomonedas. Ya esto no se puede ir a cero porque estamos viviendo una auténtica revolución. Sí, sigue habiendo muchos tulipanistas. Muchísimos críticos de Bitcoin. El más gracioso es el mítico Warren Buffett un inversor al que respetamos mucho todos que cada día se inventa una palabra más curiosa para denominar Bitcoin. En este caso era veneno de rata al cuadrado. Es muy ingenioso este hombre. Es Antibitcoin total el mejor inversor de los últimos tiempos. Pero es que este hombre no sabe de tecnología. Él mismo lo dice. Se perdió las oportunidades de Amazon y Google porque no entendió qué hacían estas empresas. Cualquiera que hubiera invertido en los últimos 10 años en estas dos empresas se habría hecho de oro. Él no sabe de tecnología. Así que la opinión de Warren Buffett la verdad es que en este caso vamos a pensar que es un poco discutible. Cuando estaba en San Francisco hace unos años cuando vivía allí un buen día descubrí Bitcoin hablando con unos amigos en un meetup ahí de techies. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque yo creo que es lo que pasa cuando alguien empieza a entender cómo funciona Bitcoin y cuál es este concepto. Empecé a tuitear sobre Bitcoin en el año 2013. Me atreví incluso a recomendar comprar Bitcoin a 250 que ahora estaba a 62.000. y desde entonces año 2015 y desde entonces también más tarde empecé a emprender en criptomonedas. Pues con Onis como os decía que trabajamos con bancos ahora estoy también con Wonkly haciendo cosas muy chulas en finanzas descentralizadas y NFTs a tope porque estoy viviendo lo mismo es un déjà vu de lo que vi en los comienzos de Internet. Por eso me gusta emprender en cripto y por eso es mi apuesta por cripto. Se me fue la olla con mis comentarios en redes sociales cuando hace un año y medio dije que no volveríamos a ver Bitcoin tan barato cuando estaba a 5.300. Este post es muy gracioso leer los comentarios porque lo más suave que me dijeron fue irresponsable. Tuve todo tipo de insultos y tal porque estamos en un país en el que curiosamente la gente puede recomendar telefónica que ha bajado un 70% en los últimos años y si recomiendas Bitcoin pues se te cae el pelo. Sobre todo aquí muy importante yo no recomiendo nada no soy un asesor financiero no puedo recomendar solo os digo mi opinión y lo que hago. Pues ahora está 62.000 ha multiplicado por 12 en un año y medio. Vamos a ir desmontando algunos mitos. Las quitomonedas son para el crimen organizado. Pues bien se ha demostrado que hay bancos condenados por blanqueo de capitales a grandísima escala. De hecho Bank 20 millones y una red gordísima que ha estado decenas de años blanqueando dinero de origen criminal y ¿sabéis con qué moneda qué moneda usan los criminales? Pues no usan Bitcoin. ¿Usan? Usan el dólar y nadie está pensando el dólar el dólar es para criminales y tal pero es que el crimen organizado usa el dólar. Entonces es muy injusto criminalizar el Bitcoin pero esto se está acabando. ¿Bitcoin consume mucha energía? Pues bueno esto no es un mito es una realidad lo reconozco consume mucha energía y es un problema pero vamos a aclarar unos conceptos. Primero que la energía es que aquí hay un concepto erróneo y es que parece que si Bitcoin consume energía le está quitando la energía a un pueblito de África cuando en realidad la energía sobra sobra energía. Yo si quiero montar aquí una planta así de rúgica que consume no sé cuántos megavatios le digo a Alberto la entesa y me lo da mañana. Entonces sobra. Es cierto que necesitamos que la minería de Bitcoin sea con energía renovable que sería más bien lo lógico la tendencia que tenemos que hacer y hay muchísimas industrias que consumen muchísima energía y nadie les dice nada. Hay empresas como Green Data Chain con la que colaboro que hacemos en minería con energía renovable concretamente de una granja de cerdos convertimos con biogasos en energía y lo convertimos en bitcoins entonces totalmente verde y encima además producimos el CO2 de la atmósfera. Hay una cosa que me sorprende que pasa desapercibida y es la grandísima labor social de bitcoin. Bitcoin la persona que se lo inventó que curiosamente no sabemos quién es quería una moneda que fuera independiente de los bancos centrales una moneda que fuera pues una cosa electrónica que tiene unas reglas prefijadas no quería una moneda como hacen los bancos centrales ahora que se pueda imprimir a gusto de alguien que decide imprimir monedas a lo loco. Entonces bitcoin en realidad cumple una labor social muy importante y es una cosa en la que nosotros no nos damos cuenta porque tenemos la suerte de vivir en un país con una moneda que bueno es algo de inflación pero que podemos considerar bastante segura es el euro. Mucha gente en el mundo no tiene esa suerte. Hay gente que tenía los ahorros de su vida en Venezuela, Argentina, Turquía y ha perdido todo por malas decisiones de los gestores de su país y por la confianza en una moneda local. En el caso de bitcoin es la democratización de una alternativa a la moneda local. Hay mucha gente que necesita bitcoin para salvarse de los desastres de los países en los que vive. Bueno, entonces muchos me decís ya estáis ahí pensando bueno, pero entonces tenemos que invertir en bitcoin. Insisto, no os puedo decir nada. Lo dicen los asesores financieros reales, los que tienen su título de asesor financiero que no inviertas en bitcoin. Lo dicen ellos o sea que nada, ya sabéis. Esta misma gente, un asesor financiero si te dice que no inviertas en bitcoin le puedes decir oye y ¿por qué no me recomendaste hace 10 años invertir en facebook, amazon, google? Pues por lo mismo que Warren Buffet porque no tiene ni puñetera idea. Con todo el respeto para los asesores financieros, si no sabes de tecnología hoy en día te estás perdiendo muchísimas oportunidades de inversión. El riesgo no es invertir en bitcoin. El riesgo para mí hoy en día es no estar en bitcoin. Aunque sea, no digo que hay que invertir el 90% de tus ahorros, pero aunque sea un pequeño porcentaje de tu cartera, yo creo que tendría que estar en bitcoin. Hay un libro que recomiendo mucho a mucha gente para entender el concepto de bitcoin y es The Bitcoin Standard que en castellano es El Patrón Bitcoin. Es un libro más de economía que de bitcoin y ayuda a entender la auténtica revolución que supone bitcoin que es una moneda que no depende de los bancos centrales que cambia el mundo y cambia las reglas de juego. Es muy importante porque incide en un concepto muy importante y es que bitcoin tiene una cantidad limitada. O sea, solo se pueden crear 21 millones de bitcoins. No va a haber más en la vida. No va a haber más, pero es que encima se han perdido unos bitcoins por el camino. O sea, que va a haber como 17 millones de bitcoins. No va a haber ninguno más. Esto lo hace una auténtica reserva de valor que siempre ha sido el oro reserva de valor. ¿Por qué? Por su escasez. Pero es que esto es la reserva de valor al cuadrado que es escasez total porque sabemos que solo va a haber 21 millones. Es la reserva de valor auténtica y la buena. Entonces, bueno, Nico, sí, con todo el rollo que nos has contado, bien, pero ahora, entrar ahora que Bitcoin está a 62.000, pues, bueno, esta es un poco la duda que en el 2009 hubiera sido mucho mejor entrar, en el 2013, en el 2015 y el siguiente mejor momento pues creo que es hoy. Pero muy importante, solo a largo, solo a largo porque esto es muy volátil. Tened en cuenta que Bitcoin estuvo hace unos meses a 60.000 y en un par de meses bajó a 30.000. O sea, una bajada del 50%. ¿Quién está preparado mentalmente para aguantar una bajada del 50% y sin pestañear? Muy, muy poca gente. Entonces, os lo digo muy claramente, el que crea que no es capaz de aguantar una bajada del 50% que no toque Bitcoin porque no está para él este tipo de inversión tan arriesgada. Claro, tened en cuenta baja de 60 a 30 y ahora ha vuelto a 60 y algo. O sea, que el que ha aguantado la bajada pues ahora estaría ganando. Es muy importante que tengáis en cuenta este caso. Hay distintos tipos de predicciones sobre el precio de Bitcoin. Hay uno que me gusta mucho y es el, para que lo miréis por ahí, el Stock to Flow. Ha acertado o ha acertado muy bien las tendencias del precio de Bitcoin en los últimos años. Aquí lo que habla es que Bitcoin algún día podía valer un millón, hay otros estudios muy bien razonados que hablan de medio millón y otros de mucho más. No os digo esto porque ya me parecía que hay gente que sale del teatro corriendo para comprar Bitcoin, que eso es lo que no quiero. No quiero que nadie haga ninguna locura. Estas son suposiciones que puede pasar o no. Solo hablo de que estamos ante una revolución tecnológica gordísima y, en mi opinión, pues una oportunidad de inversión que son cosas que no puedo decir. Por eso digo que hay que ir muy despacio, que nadie haga ninguna locura invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo préstamos para invertir en un activo que tenga tanto riesgo. Solo digo que hay que tenerlo en cuenta y mirarlo. Es que es imposible predecir los precios a corto y medio plazo. Es que es imposible. Y yo lo he intentado en mi vida y me he quedado con que al final lo único que puedes hacer es mantener porque no sabéis cuándo va de 60 a 30 a 60 o se dispara ya 200. Bueno, como muchas veces me preguntáis, os dejo aquí qué cosas me gustan. Yo era mucho de Bitcoin, cada vez soy más de Ethereum y luego otras apuestas más arriesgadas, pues ahí las tenéis para el que quiera. Como siempre, no son consejos de inversión y si se van a cero no hace falta venir a partirme las piernas. A largo, no me canso de insistirlo porque hay gente que comete muchísimos errores. Hay un amigo que me hizo caso cuando hablé de Bitcoin a 5.000 que era un buen precio y cuando llegó a 15.000 me dijo oye, Neco, qué maravilla, he vendido Bitcoin a 15.000, he multiplicado por 3 y le digo pero, ¿quién te ha dicho que vendas? Yo te dije que está muy bien comprar pero no te he dicho que vendas. Pero si he multiplicado por 3, ¿cómo no voy a vender? Pues mira, ahora podría haber multiplicado por 12 o más. Por eso yo creo que es muy arriesgado el no tener esa visión a largo y vender antes de tiempo. Compramos Bitcoin pero no vendemos porque nos arriesgamos a perdernos subidas futuras. La revolución está en muchas cosas que se generan sobre cripto como plataforma, como blockchain, como plataforma y lo más importante en los últimos dos años ha sido DeFi, DeFi, las finanzas descentralizadas. Por decirlo de alguna forma, sería productos financieros creados sobre blockchain en los que los beneficios no van a una entidad, a un banco, van a toda la comunidad que está participando en ese servicio. Y estamos hablando de productos que están consiguiendo cuotas de mercado interesantes. Estamos hablando de que en DeFi, en distintos proyectos de DeFi, tenemos más de 100.000 millones invertidos. Ha invertido 100.000 millones la gente en este tipo de productos. Uno de los más famosos que es Uniswap, tiene 4.000 millones invertidos y ayer movió uno con 1.800 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, ayer, en la Bolsa Española, Iberdrola y Endesa, Iberdrola y Endesa y BBVA, pero he mirado ahora, movieron cada uno entre 20 y 40 millones de euros. 1.800. O sea, lo que quiero decir con esto es que esto hace tiempo que no es una cosa de cuatro frikis, no es una cosa underground. Estamos hablando de que ya se está moviendo dinero y que tiene una adopción muy gorda como para tenerlo en cuenta. Otro mundo muy revolucionario son los NFTs, los tokens no fungibles. Esto da para una charla, no para mil y para libros enteros. Por poner un ejemplo, es donde están revolucionando más los NFTs es en el mundo del arte, donde ya se puede crear arte digital que sea único. Arte digital, que normalmente es un poco difícil justificar que ese es solo tuyo, pues en este caso puedes justificar que es tuyo y se están comprando obras de arte a precios exageradísimos. Este es un récord mundial, 69 millones por una obra de arte digital. Se pagaron hace nada 12 millones por un bichito de estos, un CryptoPunk. Y como mercado, el último cuatrimestre se han movido 10.000 millones de dólares en compras de NFTs de... Pues eso, pues una locura, una locura. En Wankly estamos a punto de lanzar una red social NFT que estamos muy metidos en esto y por eso también me encanta el espacio. Y ya, por último, hay una nueva revolución también y es el mundo de los juegos. El mundo de los videojuegos que es el mayor mercado de entretenimiento está siendo revolucionado totalmente por estos, por distintos juegos de cripto que son los que llamamos Play to Earn o, bueno, ahora está también el concepto de GameFi porque es una mezcla entre videojuego y finanzas descentralizadas. En Play to Earn ¿qué estamos viendo? Que hay gente que gana por jugar a los juegos. Antes era Free to Play como Fortnite que juegas gratis y ahora ganas dinero por jugar en estos juegos. ¿Cómo puede ser que ganes dinero? Pues bien, en Fortnite, que mucha gente paga a Fortnite, tú no ganas nada. Todos esos beneficios se los lleva la empresa creadora del videojuego. En este tipo de juegos blockchain los beneficios del juego se reparten entre la gente que está jugando y hay millones de personas jugando al juego más popular que es Axie Infinity para que tenga curiosidad que eche un vistazo porque es una locura. Millones de personas jugando en el mundo y muy importante, ganando 100, 200, 400 euros al mes que esto para cualquiera le viene muy bien pero hay países por ejemplo en Filipinas se juega muchísimo este juego y hay gente, hay miles y miles de personas que viven de esto. O sea, no estamos hablando de disrupción en el entretenimiento sino disrupción incluso en la economía de muchísimos países gracias a este tipo de juegos que también se van convirtiendo a metaversos, economías dentro de unos mundos virtuales y es una auténtica revolución. Aquí curiosamente en Tenerife hay muy buen talento con esta gente los de Triple O Games que con Isidro Quintana a la cabeza que han sido muy visionarios en este espacio de los juegos blockchain. Es una auténtica locura lo que está ocurriendo, es una auténtica revolución lo que estamos viendo en este mundo cripto. Y mucha gente me dice oye Neco, es que no entiendo nada, es que no entiendo nada de cripto. Entonces, la verdad es que es que es lógico. La última vez que un amigo me dijo es que no entiendo las criptomonedas y digo es que es lógico porque las grandes revoluciones tecnológicas del mundo coche, televisión, internet, teléfono móvil no las entendíamos al principio y no veíamos de ninguna forma que eso pudiera ser una revolución tecnológica real. Y estamos viendo como las criptos están cambiando la economía, las finanzas, los juegos, la economía de muchos países. Esto es una disrupción total. Esto es una locura lo que está pasando. Y ahora, está en tu mano si quieres aprender, ponerte las pilas y subirte a la mayor revolución tecnológica de los últimos años. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos